¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos con Jake y Jack Pesiren. Nos tocó la suerte, nos cayeron 4. Seguimos jugando en la maquinita, pero ahora de 6 dólares por tiro. Vamos a ver qué podemos ganar. Y pues, no olviden suscribirse a mi canal, denle a compartir y seguimos llevando más diversión de máquinas de casino para todos ustedes. Vamos ahí mi raza, 90 dólares al empezar. Y vamos a ver cuánto pagan total. Eso, buenísimo. Nos cayó otra vez mi raza. Eso estuvo bueno. Buenísimo, buenísimo. 20 juegos gratis, vamos a ver qué nos pagan. Ojalá y nos regrese todo lo que nos quitó esta máquina. Vamos, piratita. Danos el Dollar Star. Vamos. O el Grand Jack Pack. Llama, mínimo que nos dé el Grand Jack Pack. ¿Verdad? Vamos, vamos ahí. Bueno, ahí pagó un poquito. Vamos ahí, maquinita. Tú puedes. Esperamos que nos llevamos una buena suerte. Una buena sorpresa. Aquí con J.Y.K. Jack pues, así cae la sorpresa en mi raza. Esta es la segunda parte del video. Para todos los que quieran ver el video en YouTube, ahí va a estar disponible, mi gente. ¿Ok? Come on, chiquita. Eh, híjole. Nos faltó ahí. Come on, come on. Eh, híjole. Nos tapó. Miren nomás. Esa estaba buena, nomás que nos tapó. Si nos hubiera caído aquí en la tercera línea otro tanque nos da una buena. Vamos ahí. Esa. Híjole. Ahí va, ahí va. Eso significa que va a tener una sorpresita buena. Todavía quedan nueve tiros todavía. Come on, chiquita. Vamos ahí. Come on, tú puedes. Seis dólares por quiero ver él con J.K. Jack Packs. El que no arriesga no gana. Vamos ahí. Come on, chiquitita. Vamos a apretarle o la dejamos sola. Vamos a apretarle. Vamos a ver. Ay, se quedó otro río. Moneditas, come on. Tres, tres. Híjole. Monedas, monedas, monedas. Ay, se pasó el mayor. Ahí la teníamos ya. No cayó. Wow. Pensé que la teníamos, mi raza. No importa, no importa. Ahorita nos van a caer. Ahorita nos van a caer las monedas. Vamos, piratita. Vamos, piratita. Tú puedes. Atrás de cámara con J.K. Jack Packs. Vamos, chiquita. No, nos da una sorpresa. La vamos a dejar sola para ver si nos da una sorpresa. Bueno, la vamos a apretar. Miner. Mini. Mega Grand. Come on, Mega Grand. Come on, chiquitita. Quedan tres tiros más. Quedan tres tiros más. Come on, tú puedes. Tres. Ay, ay, ay. Híjole. El último galón. Tres. Eso. Ahí nos cayó, mi raza. Ahí nos cayó. Buenísimo, buenísimo. Vamos a ver qué nos da, eh. Seguidó la deportiva aquí con J.K. Vamos, ahí, mi raza. Come on, chiquita. Eso. Otro mini. Diez dolaritos. Para cerrar con broche de oro. Vamos, andanos una moneda grande. Vamos, ahí. Eso. Ahí nos cayó. Cerrar con broche de oro aquí con J.K. Y aquí, ya, con mi raza. Come on. Vamos, ahí. Uno más, uno más. Eso, buenísimo, buenísimo. Miren nomás qué bonita máquina. Qué chula máquina está aquí. Vamos, ahí. A ver qué suerte tenemos, eh. Vamos, ahí. Wow. Que nos salve, que nos salve. Come on, baby. Que nos salve. Uno más. Wow, no nos salvo. Bueno, ni modo. Así se juega y así se gana con J.K. Y el paz. Poco, pero seguro, miren. Poco, pero seguro. Buenísima jugada, buenísima jugada. No me quejo. Buenísima jugada, mi raza. Miren nomás. 114 dólares en esta jugada nada más. ¿Cuánto tenemos el total? 272 dólares, miren. 272. Y pues, bueno, los dejo con este corto video. No olviden suscribirse a mi canal, denle a compartir.